Hola, ¿qué tal? Acá les traigo otro video. Esta vez el protagonista o la protagonista va a ser una silla de preferencia, bueno, que no tenga brazos y que no tenga por lo menos en unas patas, en dos patas, un travesaño, ¿sí? Que esté libre. Y también vamos a usar unas toning balls que pueden ser perfectamente reemplazadas por unas mancuernas. Esas toning balls son de dos libras, casi 900 gramos, para que tengan en cuenta para el trabajo de brazos, para que lo tengan a la mano. Entonces esta primera parte va a ser un calentamiento y vamos a inhalar, como siempre, estirarnos, alargar y botar el aire. De nuevo, inhalamos, somos como la candela de una vela a la llama y nos vamos hacia un lado sin desplazar la cadera. Botamos el aire, volvemos a inhalar, a alargar y a ir para el otro lado, estirándonos. Regrescemos al centro y botamos el aire. Subimos el ascensor, cerramos costillas, ajustamos el sótano, bajamos atrás los hombros y ajustamos un poquito los glúteos. Calentamos un poquito el cuello, flexiono, extiendo, de nuevo, flexiono, extiendo, una más, sin mover el resto y extiendo. Regreso al centro, giro la cabeza para un lado y la giro para el otro lado sin mover los hombros. Otra vez para un lado, para el otro, tratando de alargar más el cuello, una vez más y para el otro lado. Regresamos al centro, ponemos las manos sobre los hombros y hacemos círculos. Regresamos, inhalen y exhalen, tres, dos, uno, cambiamos de sentido, de atrás hacia adelante. Traten de no sacar las costillas cuando van con los codos atrás, de no arquear la espalda. Uno más y regresamos al centro. Nos ponemos de perfil, apoyamos el talón de las manos en el respaldar y nos vamos atrás lo suficiente como para mantener extendida la columna, sin arquearla. Las piernas estiradas y empujamos ligeramente la silla hacia adelante, sacando los isquiones por atrás. El centro de la cabeza adelante y las orejas alineadas con los brazos. Voy a doblar ligeramente las rodillas, hacer el imprint, flexionar toda la columna y tratar de que esta parte entre los dos homocatos se vaya al techo. No es que voy a flexionar, no es que voy a flexionar aquí, sino que voy a subir y luego de la cola hacia la cabeza, extiendo, inhalar. Exhalo, flexionando, yéndome hacia el techo, hundo los pies en el suelo. Inhalo de nuevo, estiro, alargo más, empujo la silla y vuelvo a flexionar. Exhalo, exhalo, regreso al centro y voy a llevar esta mano a cruzarla por encima de la otra, manteniendo las caderas rectas y voy a hacer lo mismo, extiendo y flexiono. Entonces se veía una cosa así, extiendo y flexiono. Uno más, extiendo sin sacar excesivamente la cabeza y flexiono. Regresamos al centro y nos vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Empujamos, alargamos, exhalamos, inhalamos de nuevo, exhalamos. Una vez más, estiro, empujo, alargo, mantengo las caderas hacia adelante y flexiono. Regreso al centro, me levanto aquí, bajo los hombros y llevo un pie adelante, ¿sí? Las manos contra el respaldar, el respaldar, los codos hacia abajo, de preferencia el pie en el suelo. Y voy a acercarme y empujar. Me acerco como haciendo una plancha, me alejo. Fíjense de no acercarse así, o de no acercarse así, en diagonal y regresamos. El peso en los brazos, las manos y empujo. Imagínense que están empujando algo muy pesado. Exhalamos, dos más, inhalen, empujan exhalando. Uno, dos, uno más, regresamos. Ahora nos quedamos aquí y vamos a subir y bajar ese talón. No hacia arriba, sino hacia la diagonal. Siempre poniendo el peso adelante y en la pierna de adelante. Ajustando el centro. Flexiono, abajo. Bien, empujo ese pie. Tres más, inhalo y exhalo. Otro dos, ajusto el glúteo. Uno más, me quedo. Subo y bajo el talón de apoyo. El de la pierna que está flexionada, igual me quedo ahí, no me voy para atrás. Flexiono y apoyo. Exhalo, inhalo. Alargo, mantengo estiramiento atrás. Dos más, apóyense ahí. Uno más y queda. Voy a acercar un poquito la pierna posterior y vamos a subir hacia el techo, flexionar. Subir, subir y flexión. Arriba, abajo. Fíjense de no bajar así. Empuja, regresa. Empuja con las manos y regresa. Me empíense bien. Tres, regresamos. Dos, regresamos. Uno más. Y regresamos. Nos vamos al inicio. Alargamos ahí. Metemos la barriga. Y llevamos el otro pie adelante. Apoyamos el talón de las manos. Empujo para atrás. Me apoyo, me apoyo, me apoyo. Exhalo. Inhalo, codos no para afuera. Exhalo. De nuevo, acerco. Alejo. Me empujo con las manos. Tres más. Eso recto. No se vayan para atrás. Uno más. Nos vamos a quedar aquí adelante, apoyándonos, bajando los hombros y vamos a subir y bajar ese talón. Ojito. No se vayan para arriba. No se estira esta pierna. Se va en diagonal. Apoyándose en los tríceps. Están trabajando un montón. Bien. Mete en la barriga. Tres más. Dos. Uno más. Quedamos. Subimos y bajamos el talón anterior. Igual apoyados. No soltamos, ¿sí? Ajusto la colita. Meto la barriga. Bajo los hombros. Otros tres. Dos. Y uno. Y voy a llevar la pierna posterior un poco más adelante. Vamos a empinarnos, empujándonos y flexionar. Subo. Y caigo. Subo. Y bajo. Exhalo. E inhalo. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Regreso. Me pongo de perfil, piernas juntas, talón de la mano en el respaldar, bien derechita, ajusto. Y voy a imaginar que esta es la barra del reformer. Voy a separar la pierna y empujar en flexión lateral. Y regreso. Exhalo, empujo de la silla. Y regreso de nuevo. Otra vez. Alargo. Y regreso. Boto el aire. Y regreso. Fíjense de no desplazar ahí la cadera. Ni rotar. Tres más. Regresamos. Otros dos. Empujamos. Uno más. Empujamos. Y regresamos. Podemos tener las piernas juntas o un poquito separadas. Mejor separadas. Y vamos a ir a mirarnos en diagonal la mano de arriba. Luego a flexionar rodillas, tronco. Vamos a rotar, tratando de llevar la mano detrás de la pata. De la pata trasera. Inhale. Exhala. La mirada va hacia la pared de atrás. Estira. Y rota. Doblen las rodillas. Ahora podemos estirar también los talones. Subir los talones. Flexionar. Subir. Flexionar. Estiramos. Doblamos. Dos veces más. Extiendo. Flexiono. Rotando. Metiendo la cabeza. Uno más. Y roto. Regreso al centro. Doy un pasito adelante. En línea con el asiento. Con la parte anterior del asiento. La mano va contra la silla. El brazo adelante. Y entonces al empujar. Voy a girar. Doblar el codo. Estirarlo. Y regresar. Entonces más empujo contra la silla. Y más voy a poder rotar. Ahora fíjense. Que la cadera no rota. Se queda ahí. Y entonces para eso vamos a pensar. Que vamos a rotar. Vamos a llevar la cadera al lado opuesto. Donde estamos yendo. Empujo. Regreso. Tres más. Otro dos. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Y regreso. Voy a cambiar la silla de lado. Y voy a hacer lo mismo. Piernas juntas. Ajusto. Subo el ascensor. Cerro costillas. Todas las de orilla. Bajo el hombro. Talón de la mano. Contra. El respaldar. Alargo. Y empujo. Y regreso. Otra vez. Empujo. Voy a exhalo. Y recuerden. La cabeza va entre los dos hombros. Uno pegado a uno o al otro. O para otro lado. Empujo de nuevo. Y no suelto el centro. Exhalo de nuevo. E inhalo. Tres más. Alargo. Regreso. Otro dos. Alargo. Uno más. Empujo. Y regreso. Separo un poquito las piernas. Miro el diagonal. El brazo. Alargo. Flexiono. Y subo. Flexiono. Y subo. Si no desean subir los talones, al regresar, no lo hacen. Exhalen y se sienten como que ahí. Entonces no. Exhalen. Exhalen. Alargo. De nuevo. Voy. Giro. Roto. Regreso. Tres más. Ponto el aire. Estiro. Otro dos. Alargo. Una vez más. Alargo. Y regreso abajo. Y entonces vamos a ir adelante. Donde está la parte anterior del respaldar. Ajusto bien. Meto la barriga. Si se sienten incómodos, pueden separar las piernas. La mano contra el respaldar. Y voy a empujar. Y regresar. Voy a inhalar. Exhalar. Ojito que este hombro no se lleve hacia adelante o hacia la oreja. Si separan las piernas, probablemente estén más cómodos. Caderas giradas en la mente hacia el lado opuesto. Dos más. Inhalo. Exhalo. Y una vez más. Empujo. Y regreso. Perfecto. Este es el calentamiento o estiramiento. Y la segunda parte ya va a ser otro capítulo.